Atención, se viene ahí la jugada del CDI, golazo, gol del equipo del CDI, se pone adelante en el marcador, sorprendió a la defensa de Bali, 1-0, ya está ganando el equipo azul, sorprenden ahí a la defensiva de Bali. Gol del número 12, fue Edwin Medina, el hombre que anotó el 1-0.